ya como decíamos de que todo así como hice ahí la arena se iba a echar ahí pero se decidió mejor pues para la basura que como aquí se ve entonces para que quede esto un poco ya creo que están adentro ya no salieron el cuaderno en la casita y casi no están y estamos qué pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Díganle a la iglesia ¿Ven a la iglesia? Díganle ¿Qué puchica platican? Ustedes de novio están platicando No, no es eso ¿Qué pasó? De novio ¿Pero qué pasó? Díganle a la iglesia ¿Por qué no quieren hablar? ¿Qué tiene? ¿O está embarazada? Para las caras Yo sí sé que tiene Pero mejor te lo diga a ella Por esa razón de que ella está Toda desanimada Por eso cuando vino el cemento Ella no se sentía bien Porque le está pasando algo Ah, pero estaba enojada Sí, cuando entramos No, es que estaba enojada Ella me contó que ella no estaba enojada Ella me confesó algo ¿Qué tiene que decirle? Bueno, si podemos saber, va A ver, nos podemos ayudar en algo Algo vacío Lo que pasa es que me siento muy mal Me duele mucho el estómago Y por eso fue que no nos hable Y así amanecí con un gran dolor Sí, es que ella me estaba diciendo Cuando mi profesor le dijo Que ella no aguanta el estómago Es como calambre No sé qué tiene Y cuando lo tocan Y cuando hace ruido No sé lo que ella tiene Cuando le presionan Hace ruido su estómago Pero no tiene... Pero ella no lo quería decir Le hizo así como de ese día Cuando, no sé si escuchó usted Cuando me agarró hambre a mi Y tronó a mis tripas Y ese ruido Ah, pero es normal eso Cuando uno tiene hambre Por mí no hay dolor Por eso es de que ¿Cómo se llama? Ella se sentía así fue... Ay, discúlpenme ahí Porque ustedes entraron Allá al cemento Nos puso en preocupación Griselda Porque nosotros Nos saludamos Y no... Pensamos más que usted Estaba así Enojada No, porque ustedes Han venido a grabar Y nunca los han... ¿Grabarme? Han tratado de decir No, porque Celda Entonces hay que poner Un consama Este... Eso en control Hay que... Que... Verificar que es lo que se tiene Sí, puede ser No, pero la ola Sí Pero... ¿Para que aquí fresca Se siente? Sí, aquí sí Yo aquí me vengo a estar Con su silla Y ahorita sí me vengo a estar aquí Aquí Ya no hay pena Sí, pero es que... Pero Celda Si usted quiere ¿Cómo se llama? La podemos llevar ahí Para que la sobe O algo así O a ver qué tiene así Sí, me duele bastante Me imagínese Tal vez puede ser Algo más grave Le estoy diciendo Y si no le pone importancia ¿Quién se va a preocupar Por usted o algo así? Nunca me he pasado así Amanecía así A la nada Pero ya vio las enfermedades Siempre llego usted Qué dolor Y tal vez va a pasar más peor Puede ser algo más grave Puede ser algo más grave Puede... Pues sí No queremos eso Que pueda ser algo así ¿Entonces por donde te fuiste vos? Sí, es que aquí estaba platicando Me estaba diciendo Ya no quería de que... Ustedes... Este... Se enteraran pues No, no quería ir No Tú le puedes estar ahí Pongamos la licencia Con gran dolor Y uno no lo puede saber Pues sí No sé Por eso ella me llamó a mí Así como mujeres que somos Ella me estaba diciendo Que no aguanta el estómago Y tiene así como diarrea Me estaba diciendo No, ya vio que tiene Y usted dice que no 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 No, entonces ¿Cómo se llama? Hay que ir a ver eso Porque... Calambre ¿Se puede empeorar más? Sí Ay, como un dolor Me da un dolor en el estómago Como si fuera... ¿Cómo es? Cercocicón Cercocicón Que le dicen Ajá Pues... Pero como hacen Este... Hay que ver si... Si vamos Sí, porque eso sí está feo Porque algo que... Pero usted piensa que era Enojada estaba con nosotros No, no es eso No, estaba enojada ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? Está mala Mala vos Por eso la razón Nos habló allá dentro de hoy Sí, yo les digo A los patados Que me disculpen Porque yo nunca los he recibido Ustedes así No que es Porque están malas No es que estaba enojada No que yo... Sí, es que... Pero necesita Llevarse al sanatorio ¿O cómo está la cosa? No quiere hablar No quiere hablar mucho ¿Quién estaba aquí con ella? La Carla ¿Qué le dijo ella? Me dijo algo Pero qué mal que lo diga ella Pues sí Lo que siento Es un gran dolor Aquí en el viento ¿Usted ya le confesó que era? Sí Ella me dijo que no aguanta el dolor de estómago De estómago Y tiene así como diarrea Y como calambre ¿Usted no está empachado? Eso le estamos diciendo ahorita a nosotros Porque viera que yo me siento bien rara Porque... Este... Así en la mañana me vino esa... Esa enfermedad Porque ayer no estaba así No aguanta el estómago Ayer no estaba así Porque ayer estaba grabando tranquilo Pero voy a amanecer Porque hay varios hombres ¿Tal vez comió algo que le hizo mal? ¿Tal vez se enfermó porque trabajamos ayer? No 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 Saber que... Lo que pasa es que si mire Grisela Si usted está esperando a que se le pase Y... No sé... ¿De cuándo le empezó eso? Ayer De hoy Hoy O puede ser que el frío también Porque veas que el frío también lo afecta a uno El aire va a chupar El estómago chupa frío Ajá Por ejemplo yo cargo mi dolorcito aquí ve Y... Ayer compré una de mis pastillas también Yo por lo que no quería dejar el cemento ahí Pero como no había muchos Me subió el camión Claro Pero hay que tratárselo porque si no Después este... Puede ser algo que... Que se pueda curar rápido Pero como le deja tiempo Ajá Ajá ¿Y usted solo eso lo confesó? Sí, solo eso me dio Sí Pues entonces hay que llevarlo Si ya quiere también Vamos a alguien que la sobe ahí Y que le dé un pulgante también Vamos para que le dé un pulgante Pero ella como si no quiere Tiene que ser sobada Sí Y un pulgante Si se va a sobar Se tiene que sobar hoy Tomarse su pulgante Ajá Y tomar bastante agua pura Mira vos Luego la de mañana Otra vez Voy a revisarla como está Ajá Porque a veces un bojote queda ahí En el tono Y ella tiene que bajar hasta Sí, sí Yo por lo que le pregunto Tal vez algo comió ayer de noche No va a cuenta Dice que cuando es empacho viejo Dice que cuesta antes Te pegas tres sobajas Dice esta pátula Ajá Tres sobajas te pegas Dice cuando es empacho viejo Máe pues no se que comieron ustedes Tal vez eso le hizo mal Pues no comimos así Comía pesada Usted es usted con ganas Comételo Es que a veces no puede salir Cuando es muy pesada Rápido Le hace daño No Ayer es Este yo hice mi comida Hice pollo así frito Con coditos Eso es lo mismo Usted cuando va a hacer su necesidad Griselda O sea Termina de hacer su necesidad Y no le queda como un calambre Un malestar Sí ¿Qué siente? Pues dice que no Porque a veces uno va al sanitario Va al excusado pues Y va a hacer su necesidad Cuando está con Así empachado O algo O diarrea Vieras que duele Y cuando te parás Ajá Griselda Eso es perro Hasta ya ni caminar pues de uno Y es que se acabe Ajá Pero la Griselda no dice nada Porque si usted quiere Lo llevamos a Allá Que la sobe Lo único que sabe Ella no quiere Esa son mía Esa son mía Esa son mía Pero ella no quiere que La sobe Con canchitas Con canchitas Pues ella ya está caliente ahí De temperatura de Es va para manguero Ajá Bueno Griselda Decida porque Es mejor hacerlo Y después mire Yo me ofrezco a llevarla Mirenme Yo conozco una señora ¿Cómo se llama? Sí, pero ella no se deja Grabar la muchacha Bien, yo creo que sí No se deja grabar Yo creo, pero a veces Qué pasa O no quiere ir usted O no quiere ir usted, Griselda Tampoco ni quiero ir Le he visto Dígame una cosa, Griselda ¿A usted le gusta Porque ahí Bueno, por lo menos Yo cuando voy a subarme También yo me pongo a género Porque yo voy casi seguido Entonces, a mí cuando me están subando Yo no puedo poner suavecito el estómago Duro, mule Ya me pones Dime que me están tocando el duro Y me dice ella Déjese yo Por más que me quiera Eso es cuando te van a inyectar Bueno ¿A usted de inyectarle también? Tampoco A mí no me gusta vos Entonces, si Si usted, Griselda Quiere La podemos llevar Con gusto Ya pues en la tarde Nos cuenta como siguió Pero eso sí, Griselda No sé si le gusta que la toquen O que no la toquen O que no la toquen Pero también no le gusta que le toquen su pancita Solo el que se la logro tocar fue Jucho Ah, Jucho Cuando estaba embarazada de Juchito De Juchito, de Patalula O nunca le hizo así en su estómago a Jucho Cuando estaba embarazada Bien, porque yo miraba acá Bien Entonces Pero y si no le gusta pues Mala onda Y si no le llevamos mala onda Por mí sería llevarla Si la señora no se deja grabar pues ya Luego nosotros explicamos Vamos hombre Vamos para Vaya entonces a alistarse pues ¿Cuánto le vamos a ir? 9'47 9'47 ¿Cuánto le vamos a ir? Mientras se alista Mientras se alista Póngase sus kites No, ya Es que sí Mira, ahí se mira Porque cuando una persona se levanta Se levanta y se va Pero a veces Ella se levantó Y se agarró Todavía se quedó ahí O sea, tiene el malestar ahí Sí Entonces en vez de que se ve peor Está mejor de que De que Que lo vivemos Lo vivemos De todas maneras Cobran creo que 10 ¿Qué tal? Porque te dan la toma Ah, con toma Con toma ya te dan Con toma ya te dan A mí chocas me lograron Choc ¿Va eh? Con toma y una vez Ellos compran las pastillas Ellos mismos lo preparan ahí A mí me da cuenta cuando le dan aceite a uno O sea No, aceite Ya sé que yo tomé Hace poco tomé ¿Cómo se llama? Este agua pura con aceite ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esos aceites amarillos? Aceite de oliva Eso vos Y es rico Es rico Ay no Yo lo tomé No, en serio lo tomé No es bien feo No es feo Solo purgantes Y se miraba como que si En el agua Bien aceitoso Se miraba Oye así A mí te gustó Si Si te chuparon Guaro Chuparon Le tenés que salir Me lavo No es eso que la cerveza Es fea El guaro es feo Pero ahí está dándole y dándole Sí Pero te ponen un Un Frascos de vitamina No te lo tomás Porque yo soy uno Yo tengo frascos para la cabeza Para la cabeza Para el cerebro Ajá Pero no me la tomo Para el cerebro Para el cerebro Porque como ustedes saben Si Todo lo que aquí se hace Si Uno desgasta feo Desgasta Desgasta Cabal ¿Así como usted piensa? Si En el del carro De la vajilla De la vajilla ¿Sabes cuánto le va a venir a su vajilla? Ajá ¿Por un beso? Al que dice que conoce Pero mala onda que por ahí ¿Quién lo conoce? Le pido una silla por un beso ¿Y desde ahí le puso el titi? ¿O vos fuiste? ¿Cómo le puso el titi? La motosierra ¿El titi fue el que puso eso? La cara no puede No puede No puede Es cierto Porque dice este Cuando estaba bajando el cemento Dice que le dijo Ya no jales Y ni siquiera le hablo ¿Y sabes vos? ¿Por qué no lo habia entendido Cuando vos le hiciste motosierra? Yo no le habia entendido ¿Por qué le puso motosierra? ¿Qué significa? Cuando vos dijiste Cuando vos no deja tronco Para puta Ay no Bueno ¿Cuántos tenemos ahí? 12 con 10 Bueno Entonces vamos a Hay que ponerle un apodo ahí No pero Vamos a llevar a Griselda allá Y si no nos dejan grabar Pues ya luego vamos a dar una explicación Si, si, si Vamos a llevar Vamos a llevar